El Señor esté con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierto día, al atardecer les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos a la otra orilla del lago. Se apartaron pues de la gente y se lo llevaron a la barca tal como estaba. También iban con él otras barcas y se levantó un violento huracán. Las olas caían sobre las barcas tanto que ya empezaban a hundirse y Jesús estaba en la parte de atrás durmiendo recostado en un cojín. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago, Silencio, cállate. Y el viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Les dijo entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de espanto y empezaron a decirse unos a otros, ¿Quién será éste que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Y hemos terminado una semana hermosa en la que la liturgia de la palabra a todos y cada uno de nosotros nos ha ido conduciendo de manera especial y amorosamente por signos concretos del amor de Dios presente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y lo hemos venido compartiendo durante toda esta semana, cuando Pablo nos ha traído a colación temas como la generosidad, como la bondad, como el amor, como el servicio que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener hacia los demás. Y resumiendo, pues, de manera especial, pues, que si nosotros actuamos, pues, de esa forma como el Señor durante esta semana nos los ha recordado, pues, realmente nosotros estamos amando al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, sin duda, ha sido una semana, pues, bien nutrida, bien bonita, donde el Señor también a través del Evangelio según San Mateo, pues, nos ha ido de una u otra forma también recordando la forma de orar, ¿sí? Este, pues, a que realmente nuestra opción por él sea una opción realmente profunda, este, vivida, que no nos quedemos simplemente en la superficialidad, que no, que sí, que no esperemos, este, simplemente ser reconocidos, aplaudidos, porque el Señor nos dice, pues, si eso es lo que ustedes quieren recibir, aplausos y reconocimiento, pues, ya lo están recibiendo, ¿sí? Entonces, el Señor terminaba a través del Evangelio según San Mateo diciéndonos que tendremos que preocuparnos por acumular tesoros para el reino de los cielos, ¿sí? Y el Señor, entonces, nos decía que, este, porque los tesoros de este mundo, pues, se corroen, no los roban, este, se enmoesen, ¿sí? Son pasajeros, mientras que los tesoros, pues, del cielo se quedan acumulados, ¿sí? Y el Señor nos decía que son esas buenas obras que nosotros hacemos, que son los tesoros, ¿sí? Que realmente, pues, nosotros acumulamos. Entonces, concluíamos ese día diciendo, pues, que, que no debemos, este, arrepentirnos de ser buenos, ¿sí? Tenemos que ser buenos, ¿sí? Aunque la gente no lo, no lo valore, este, pues, nosotros sigamos siendo buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos nosotros ciertamente, este, haciendo, este, esa labor que el Señor nos dice de acumular tesoros para el reino de los cielos, ¿sí? Son esos, sin duda, este, pues, los tesoros. Entonces, hoy el Señor, entonces, termina esta semana e iniciamos, este, con el domingo, este, duodécimo del tiempo, este, ordinario, este, con otro pasaje, ¿sí? Un pasaje, ya, este, también lleno de esperanza y también con una, este, invitación a que nosotros realmente confiemos si somos hombres y mujeres de fe, ¿sí? Y el Señor, entonces, a través de este episodio, pues, ¿qué nos quiere decir, queridos hermanos? Que tanto en la vida personal, como comunitaria, como social, como eclesial, son normales que tengamos tormenta. Matrimoniales, es normales que se tengan tormentas, ¿sí? Esto es normal, ¿sí? El Señor le hace una invitación a todos los que estaban aquí a pasar a la otra orilla del lago y ellos se embarcaron y resulta que comenzó un huracán, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros podemos rescatar de aquí? Que en tiempos de tormenta, queridos hermanos, nosotros nos tenemos que desesperar. Tenemos que mantener la calma, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros, sí? Ciertamente la tormenta en la vida matrimonial, en la vida personal, en la vida vocacional, en la vida comunitaria, en la vida social, es la consecuencia de algo que no estamos haciendo bien, algo que no estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, como no estamos haciendo algo bien, pues sencillamente hay un signo del amor de Dios, hay un chaparrón, ¿sí? Y entonces en el chaparrón, pues nosotros vamos a tener estas actitudes, miedo, que nos vamos a morir, que se nos está metiendo el agua en la barca, nos vamos a hundir, angustia, desesperación, el Señor estaba plácido dormido, ¿sí? Y los discípulos estaban todos, que nos vamos a hundir, que no, y por ahí lo despertaron. Y el Señor le dijo al agua, cállate, cálmate. Y todos quedaron, ¿sí? ¿Quién es este que hasta el agua y el viento le obedecen? Y el Señor les dice, pero, ¿por qué tanto desespero? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Sí? ¿Dónde está su fe? Entonces, pues queridos hermanos, hay cosas que en la vida, escuchen, por gracia, es decir, por amor de Dios, tiene que pasar. ¿Sí? Y tienen que pasar. Y así como en la vida personal hay cosas que tienen que pasar, queridos hermanos, en el mundo todavía hay muchas cosas que tienen que pasar. Y van a pasar. Entonces nosotros los que creemos en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desesperar. Nos vamos a coger de los pelos y a gritar y a decir, tenemos que saber descubrir en la tormenta esos signos amorosos de Dios que nos está diciendo que no están haciendo bien hijos amados. ¿Sí? Si nosotros lo llevamos a un contexto familiar, ¿sí? Y los casos, el 95% de los casos que atiendo, este caso de pareja de conflicto, que han caído en infidelidad, concluimos, hubo descuido, dejaron apagar la llama del amor, le dieron privacía a otras cosas. Entonces la vida se cayó en una rutina, en una monotonía, y entonces llegó una... ¿Y si era tormenta? ¿Y si era tormenta? Sí, llegó una tormenta, así mejor dicho, ¿verdad? Llegó una tormenta y lo abrazó con un agua arrolladora, ¿cierto? Y entonces... Entonces uno hace de una u otra forma el encuentro con ellos y entonces uno logra decir, bueno, mira, pues entonces aquí está la raíz, ¿sí? Entonces lo que uno ha podido contemplar también es que este tipo de tormentas, que no deseo que pasen en ningún lugar porque ciertamente eso causa heridas, causa dolor, ¿sí? Causa de una u otra forma, cicatrices muy profundas, ¿sí? Pero yo al mismo tiempo le doy gracias a Dios porque en algunos casos que ha sucedido ese tipo de cosas, los matrimonios han sido restaurados al ciento por uno, ¿sí? O sea, ellos han sabido de una u otra forma que el sentido de sus vidas había tomado otro ritmo, otro sentido, ¿sí? Y se encontraron, se reencontraron nuevamente, ¿sí? Y volvieron a llegar a ese amor primero, ¿sí? Que los enamoró, que los cautivó, que los boquió, que... Bueno, en fin, ¿sí? Y entonces todo a partir de ese momento es nuevamente... ¿sí? Restaurado. Es nuevamente como que se abre una nueva puerta donde se ve todo bonito, todo chévere, hay unas nuevas oportunidades, ¿sí? Este para la vida. Entonces, las tormentas, queridos hermanos, son necesarias. Son necesarias, ¿sí? Como sacerdotes, nosotros también vivimos tormentas. Como comunidad, también vivimos tormentas, ¿sí? Y son necesarias. ¿Por qué? Porque es como cuando... Reparadoras. Es como cuando el ambiente, aquí lo vemos en Bogotá, que tiene días que no llueve, ¿cierto? Pero uno ve que llueve y uno ve que todo, como que todas las plantas toman otro color, este, o sea, todo se reverdece, todo se pone bonito, ¿cierto? Y uno dice, ¡guau! Así es, ¿sí? Entonces, las tormentas, ¿sí? Este, pues en la vida son necesarias. ¿Sí? Son necesarias, ¿por qué? Porque las tormentas traen, ¿sí? En sí, grandes enseñanzas para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como cristianos? Pues, miren, primero, pues no agitar más el agua, ¿sí? No agitar más el agua, sino que realmente creer y confiar y decir, bueno, Señor, ya, ¿sí? Reconocemos que esta situación está pasando, entonces, bueno, vamos a creer, ¿sí, Señor? Y vamos a confiar de que mañana será un día mejor. Será un día mejor, ¿sí? Y, este, y definitivamente, pues mantener la calma. No vamos a hacer nada con angustiarnos, con gritar, con, no. Mantengamos realmente todos y cada uno de nosotros la calma, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros realmente confiados, ¿sí? Podamos realmente, pues, salir victoriosos, ¿sí? De la situación. ¿Por qué? Porque todo pasa para nuestro bien. Todo en la vida pasa para nuestro bien, ¿sí? Y tenemos que estar convencidos de eso, queridos hermanos. Todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Sea bueno, ¿sí? Pero los dos pasan para nuestro bien. Ambos los enseñan, ¿sí? Unos, pues, a ser agradecidos. Y el otro, a ser mejores, ¿sí? A ser mejores. Porque cuando las cosas malas pasan, algo nosotros estamos haciendo que no ocusta a mí. Algo estamos haciendo, ¿sí? En lo que nosotros estamos fallando, ¿sí? Es como el estudiante, que le dan matemáticas. Y entonces no estudia a tiempo. Y si es medio quedado como yo por las maneras de eso. Pues cuando yo tengo el montón de cosas, pues, para estudiar. Pues sencillamente, pues yo no voy a tener la posibilidad de salir excelente o bien en el examen. Sino que voy a tener la media posibilidad de salir ahí. ¿Sí? Entonces si yo debo, me pongo y digo yo, no, pero es que es verdad. Es que cuando tuve el tiempo para estudiar, no lo hice. ¿Sí? No, es que sacó tres. ¿Sí? O perdí el examen. Entonces, como estudiante, ¿qué tengo yo que hacer? Pues sencillamente reconocer de que no le estoy colocando y no me estoy aplicando y dedicando el tiempo que realmente debería colocarle. ¿Sí? Entonces, esa situación no grata, pues, como resultado, pues, debe llevarlo a uno como estudiante, pues, sencillamente a ponerse pilas y decir, bueno, no tengo que dejarme coger las cosas para tarde. Tengo que ir dándole poco a poco para que, para que yo pueda de una u otra forma, pues, ir asimilando y ir comprendiendo, pues, mucho más, todo lo que tiene que ver con matemáticas. ¿Sí? Y así sucede en nuestra vida. Entonces, hoy el Señor, a través de este relato de la tormenta, ¿sí? Pues, nos está invitando a todos y cada uno de nosotros a reconocer muchas cosas. ¿Sí? Lo primero, como ya les dije, son necesarias las tormentas en la vida. Ellas nos enseñan, ¿sí? Nos invitan a tener calma, a tener fe, a confiar, ¿sí? Y a perseverar, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para que cada uno de nosotros seamos verdaderamente mejores, ¿sí? Mejores en Cristo Jesús. Bueno, pues, entonces, a Catalina Cortés Murcia, que está en los primeros 15 años de la vida. ¿Sí? Es una de las etapas, yo creo que la etapa más bonita, ¿cierto? La juventud. Si todos tuviésemos la oportunidad de decir, quiero vivir otra vez la juventud, probablemente acometeríamos quizás los mismos errores, ¿verdad? Pero, este, pero yo creo que sí habrían cosas que nosotros pudiésemos aprovechar más, ¿sí? O sea, yo en mi vida digo, yo no me arrepiento de las cosas, o sea, no tengo nada así como que arrepentirme, pero a veces digo yo, yo sí iba a aprovechar, hubiese aprovechado más mi tiempo en ese momento, ¿sí? De hacer otras cosas, o sea, como, como indagar en otros, en otras culturas, o sea, que, que lo, se pudo haber hecho, pero, pero uno por temor, por miedo, eran otras épocas, uno era como más, este... Retro y... Ajá, y de familia, o sea, que uno no se quería apartar de los papás, o sea, porque era como una, no sé, era como que los papás, uno decía, hoy en día es que uno ve que los jóvenes son como más despegados y quieren volar más a tiempo, o sea, más temprano. Pues yo, yo, pues yo diría, pues a mí se me hubiese dado esa oportunidad, pues probablemente yo también lo hubiese hecho, ¿verdad? Pero, pero sí, entonces, este, pues para Catalina, que estás en los 15 años, mira, estás en una época hermosa, creo que es San Miguel Hurtado, ¿sí? El santo de la alegría, ¿sí? Y de los jóvenes, que, este, dice uno de sus dichos, este, uno de sus consejos, decía, que el éxito de la vida depende de unos cuantos síes y unos cuantos noes acertados en el tiempo de la juventud. Y es que lo que uno hace en la juventud, las decisiones que tú tomes en la juventud, buenas o malas, son las que van a repercutir en el resto de tu vida, ¿sí? Entonces, Catalina, con 15 años, ¿sí? Haz lo que tienes que hacer, no tomes decisiones apresuradas en la vida, vive, la vida, este, como joven, teniendo cuidado, ¿sí? De muchas cosas, pero tampoco te cierres, ¿sí? En la vida es necesario abrirse, ¿sí? Para uno vivir, para uno experimentar, ¿sí? Este, porque la vida es como una caja de Pandora, si tú no te la abres, pues no vas a ver las sorpresas que hay allí, ¿sí? Entonces, este, pues tienes que abrirla con la prudencia, que es la sabiduría de Dios, ¿sí? Recuerda que para Dios el ser prudente es ser sabio, ¿sí? No es conocerse a todas las teorías. Entonces, ten cuidado, ¿sí, Catalina? Son 15 años y con 15 años, este, uno puede hacer de ahí en adelante muchas cosas. Entonces, sueña, ¿sí? Soñar no cuesta, ¿sí? Y los sueños, cuando uno realmente se esfuerza, este, para lograrlos, uno los alcanza. Entonces, tienes toda una vida por delante para lograr tus sueños, ¿sí? Para lograr tus sueños. Bueno, y bueno, para ti, este, para tu papá, pues tiene que ser una gran alegría, pues tener ya a una mujer en su casa que dejó de ser niña, ¿sí? Y se convirtió en una mujer, se convirtió en una mujer, ¿sí? Entonces, este, pues para ustedes también felicitaciones, ¿vale? Bueno, y para ustedes papás también, ¿sí? Felicitaciones. Bueno, nos ponemos en pie para hacer profesión de nuestra fe, diciendo todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció por el poder de Poncio Pilato. Fue santificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a hijos muy muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo, cuando las olas del temor y la angustia nos sobrevienen, con esperanza y fe elevamos a Ti nuestra súplica confiada, seguros de contar con Tu protección. Y a cada una de las intenciones nosotros vamos a responder, escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Por la iglesia, comunidad de creyentes, para que sepa mostrar al mundo, por medio de su acción pastoral, el verdadero rostro de Dios, en Cristo oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que fomenten siempre la paz y la unidad, respetando en todo la justicia y la libertad, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los hermanos emigrantes, desplazados, desempleados, secuestrados y todos los que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios en nuestras obras. Escucha Señor nuestra oración. Por los jóvenes, para que no se dejen seducir por falsas ideologías y propuestas religiosas, y pongan siempre su fe y esperanza en la única verdad que es Cristo. Escucha Señor nuestra oración. Por nosotros, reunidos como comunidad, para que, muriendo a nuestros egoísmos, abracemos el corazón al amor de Dios y las necesidades de los hermanos, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Ven, pidamos pues por Catalina Cortés Murcia en estos primeros quince años de vida, para que el Señor pues le conceda a ella la gracia de ser prudente, de ser sabia, y pueda realmente lograr todas las metas, sueños y anhelos que ella se traza en su vida, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Bueno, entregamos la vida de Alfonso, de Juan, de Olmedo, y de Don Joseph. Escucha, ¿sí? En la celebración del día del Padre. ¿Para qué? Para que el Señor pues siga concediéndoles a ellos pues la sabiduría, la gracia, de poder dar consejos sabios pues a sus hijos y puedan acompañarles a todos y cada uno de ellos en sus procesos. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por medio de tu Hijo, que devolvió la calma al mar, embravecido, te presentamos nuestras necesidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.